Oiga perro, que chimba el nuevo video, acá. Estoy viéndolo y... Reinspirador, yo voy para las mismas con Vincent, marito. Es tarde, es tarde, son las 8 y pico de la mañana, como las 8 y media. Voy hasta ahora para el gimnasio. Tengo una pereza, pero mal. Salí sin desayunar, me comí un banano nada más. Y vamos a darle a la rutina. Y vamos a hacer flexiones de codo para el pectoral. De esas vamos a hacer 15 repeticiones. Vamos a hacer planchitas sobre los antebrazos y los pies. Mira que estoy apoyando los pies. Importante el perro, siempre abajo, para que no te caigas. Y sostienes durante 30 segundos. ¿Listo? Y eso lo vamos a intercalar con jumping jacks. Entonces son 15 push-ups, 30 segundos de planchita y 30 jumping jacks. Y como nunca, este gimnasio es ocupado. Y como nunca, este gimnasio es ocupado. Los gimnasios de conjunto son tremendos porque, veanlo, ahí está. Les voy a hacer un review del gimnasio de mi conjunto ya mismo. Así que nada, como pueden ver, es un gimnasio básico. Tiene unas bicicletas estáticas como medio fregadas, pero ahí sirven unas elípticas. Por allá hay unas máquinas, una cosa de estas para patear. Y aquí sea mejor. Para patear, para patear. Y ya. Y hay unos disquitos y pesas por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y ya. Bueno, listo el entrenador de hoy. Estuvo flojo, estuvo flojo porque tuve un tirón en una pierna. Entonces, si no, calenté lo suficiente. Pero, uff. Hice lo que pude. Recuerda que es supremamente importante el calentamiento. O sea, tú no puedes comenzar a entrenar así en seco. O sea, es súper, súper importante que los músculos estén totalmente calientes para poder comenzar la actividad que vayas a hacer. Te voy a mostrar otra manera bien bacana de poner verduras en tu desayuno. Eso, hoy no tengo leche, entonces le puse agua. Es zucchini y agua. Eran los zucchinis que te mostré con los que yo compré el fin de semana pasado. Barano criollo. Primero, semillas de calabaza. Vamos a reponer un poquito de avena. Va a ser probablemente algo menos espeso que lo que has venido comiendo. Pero apenas ya está un poquito más reducido. Yo creo que le demos dos, tres minuticos en el fuego alto. Va a quedar perfecto. Buenos días, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes, adultos, viejos, extraterrestres de otro planeta. Bueno, si son extraterrestres, son de otro planeta. Oiga, pero aquí este es mi foco de luz. Tengo mucha pereza. Día tres, día tres. Y estoy, mejor dicho, hoy tengo que subir este video. Ayer entrené súper duro y hoy estoy muy magullado y muy apaleado. Así que no tengo ganas de hacer nada hoy. No tengo ganas de entrenar. Así que, nada, voy a salir. Voy a salir. Hoy es el día del paro. Hoy es el día donde entonces el tráfico tiene que estar una maravilla. Miren, el tráfico. El tráfico de hoy está tremendo. Así que voy a aprovechar que el tráfico está suave para ir a hacer un par de cosas que tengo que hacer. Tengo pico y placa. Así que espero llegar aquí a mi casa antes de las tres. Y entrenar juicioso. Y entrenar. Anoche hicimos unas hamburguesas de... ¿Cómo se llama? De lentejas tremendas. Por ahí les voy a dejar como quedaron. Quedaron súper buenas. Así que, nada, me voy a hacer cosas y vuelvo a entrenar y a meterle toda la energía del mundo. Entonces, vamos con toda. Uno, dos. Ey, ¿qué tal está mega hamburguesa? Vea mi mano. Vea mi mano. Está tremenda. La hamburguesa vegana, vegana. Es para dos. Listo. 300 escaleras. Tremendo. Se puede entrenar en el edificio. Muy bien. Venga, les voy a mostrar el almuerzo. Es variedad de tomates o halinas. Tomates cherry amarillos y tomates cherry. Arándanos, aguacate. Una porción de arroz. Y la hamburguesita de ayer.